¡Hey! Atlanta, la semana pasada. Yo quiero tu palabra. Yo quiero tu palabra de que me vas a respaldar para que yo pueda respaldarte a ti. Te doy mi palabra. Te voy a respaldar. Pero solo entiende esto. Cuando todo haya terminado, te voy a retomar lo que es mío. Cody Rose dice que cree en Roman Reigns. ¿Será que puedes realmente confiar en Roman Reigns? Nos vamos a enterar a una semana de mañana en Atlanta. No está. No está. Cody Rose, Roman Reigns unidos frente a Solo, Siqoha y Jacob Patu del linaje. Con horario especial de comienzo a las 6 p.m. hora del este, 3 p.m. hora del Pacífico. A una semana. De manera importante lo que acabamos de señalar. Horario especial para comenzar 6 de la tarde. Ahora, quizás lo que dijo Solo no sea solamente para meterse en la cabeza de Kao. Quizás Cody se alíe a Roman Reigns porque sienten que es la última oportunidad que tiene de vencer al linaje ya que ni Kao ni Randy lograron hacer el trabajo. A lo mejor hay algo de cierto. Solo sembró la cizaña, no tiene por qué estar esparciéndola. Pero hay algo de cierto, ¿quién mejor para conocernos a ellos que el propio Roman Reigns? Gracias. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué? 我們 itä cri は